Good compañeros, estamos en una especie de noticia y tutorial, ¿vale? Porque vamos a ver el nuevo chat de Steam, ¿vale? Este, bueno, Steam después de mucho, 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 muchísimo tiempo ha sacado por fin un nuevo chat, un nuevo chat tanto de voz como de texto. A mí lo que me interesa realmente es el chat de voz, ¿vale? Pero como ahora mismo no hay mucha gente que tenga acceso a la beta, ¿vale? Ahora mismo está en beta, podéis acceder a ello si vais a parámetros. Ahí. Y cambiáis la participación en beta, ¿vale? Si cambiáis la participación a Steam Beta Update, dándole al botoncito este de aquí, podéis entrar y tener esta actualización del chat, ¿vale? También cambian unas pequeñas cositas de interfaz, como por ejemplo esto por aquí y algunas tonterías como esa. Pero lo interesante aquí es el chat nuevo, ¿vale? Esto es lo que más está vetando. También hay, bueno, veis aquí las noticias y todo eso. Nuevo chat de Steam ya en beta. Han medido también de esto para ponerse en modo invisible sin tener que pasar a modo desconectado con Steam completo. Lo cual agradecemos mucho a todos. Y os voy a enseñar cómo funciona este nuevo chat, ¿vale? Este nuevo chat, como veis, ya funciona por pestañas. Es decir, nosotros podemos arrastrar a nuestro, este aquí, agente, ¿vale? Para poder hablar con ellos de forma más rápida y sencilla. Y podemos crear grupos, ¿vale? Para hablar con todos ellos. Los grupos ahora mismo no funcionan porque, si lo veis, que voy a intentar aquí soltar a una persona o soltar a Double encima. Como veis, Champi y yo tenemos el chat de grupo, tenemos el chat este en beta, pero Double no lo tiene, así que por eso no le deja. Una vez que esté ya para todo el mundo, pues esto no será un problema. En cuanto a la voz, pues lo mismo. Para poder acceder al chat de voz, como lo veis, voz no está disponible porque Champi no está ejecutando la nueva versión de esta. Esta. Así que, voy a probar ahora, voy a decirle a alguien que venga conmigo para que me ayude. Y vamos a ver qué tal se escucha el chat de voz, cómo funciona y todo eso. Antes de eso, vamos a mirar primero las configuraciones. Como veis, también ha cambiado un poco la configuración general de cuando aparecen los emergentes y todo eso. ¿Vale? Pero lo interesante es que ahora tenemos la pestaña de voz en el chat. Y podemos elegir, pues eso, podemos elegir la ganancia. Esta ganancia no modifica lo que es el nivel de audio de tu micrófono, sino que lo que hace es que lo hace como Discord, digamos. Digamos que en el centro es el 100%, lo que tú tienes. Aquí lo amplifica dentro de Steam. Y aquí lo... ¿Cómo llamo a desamplificarlo? Bueno, digamos que ajusta la ganancia, ¿vale? Negativamente. Así que lo suyo sería dejarlo en el 50%. Y en el caso de que se nos escuche muy bajo, pues lo suyo sería meterlo de aquí. No tener que irnos aquí a la configuración del sonido. Y a... Por ver, desde el dispositivo. No tenemos que cambiar los niveles del micrófono, ¿vale? No te los cambia. Que es algo que te hace, por ejemplo, CSGO. Que te cambia los niveles de sonido por completo y te lo amplifica. Y es un coñazo. De lo mismo que la serie del volumen de ganancia de los demás. De la gente con la que hablas. Esto es muy similar a cómo funciona Discord, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Bueno, básicamente cuando tú estás en el este con alguien hablando, tienes un volumen, ¿vale? Este es el 100%. Vale, pues lo puedes bajar al 0%, que esto le quita prácticamente todo el volumen. No todo, ¿vale? Se puede comprobar que no es exactamente todo. Y en 200% lo amplifica, pero no le cambia los settings. De la misma forma en el... En nuestro... En nuestros settings pasa lo mismo. Así que eso es lo que he cambiado. Básicamente ahora tenemos un chat de voz. Y voy a ir a probarlo. Esto de aquí es... Es para que se abra la puerta, ¿vale? La puerta de ruido. Dejándolo en medio, supongo que es simplemente que la pone... La pone automática, ¿vale? Cuando detecta tu voz, básicamente. Y si está habiendo mucho ruido, pues corta. Y ya está. Ese sería el resumen. Según los niveles normales que hayas tenido en la conversación, pues va nivelándolo poco a poco. Así que... Básicamente, de eso trata ahora. Ahora tenemos un chat de voz, así que vamos a probarlo. Vale, hasta ahora. Ok, pues ya he estado hablando con Double. Le he pedido que se meta en la beta esta. Hemos estado hablando un poco, comprobando la... Comprobando el audio. A ver cuánto retraso había. Os voy a enseñar el retraso, ¿vale? Os voy a enseñar un trozo de la conversación. No toda entera porque... Bueno, por privacidad y todo eso. Pero bueno, os voy a enseñar cuánto delay hay en comparación con Discord. Ahora estamos en una llamada privada de Discord. Mira. Vale. Le he dado al botón este de aquí y... ¿Se supone que estamos ya en voz? Estoy en el canal de voz, pero tú tienes que aceptarlo. Estás esperando a que Double se una. A ver. ¿No te sale ningún de esto justo debajo de tu chat? O sea, me está sonando una alarma tocha. Ah, vale, sí, coño. ¡Oh! Ahora. Te estás dentro. Vale, ahora. ¡Oh! Uy, no hay casi nada... No hay tanto delay, ¿eh? No, no, yo te escucho en plan solapado. Yo casi igual. Quizá tres milisegundos por encima, pero bueno, a ver. Te voy a enviar una K, ¿vale? Y en el momento en el que a ti te llegue la K va a ser cuando haga el corte para ver cuánto hay. Uno, dos, tres. Ha llegado al instante. Vale. Pues... Desde ahí ya empezaré... O sea, yo sincronizaré el vídeo con el audio que va junto. Junto con esa K y entonces ese será el audio. Igualmente, no hay mucho más delay que con Discord, así que voy a dejar llamada ahí. ¿Cómo notas? No, ya más se escucha bien. ¿Cómo notas la calidad? ¿Bien? La calidad también ya más parece que tiene eso también de que se activa la voz cuando empiezas a hablar. En plan, cuando pasa de ciertos decibeles... Sí, de eso se de hecho se puede... Y así igual evitan el ruido de fondo. Se puede editar eso para ponerlo más alto o completamente desactivado. Ahora mismo lo tengo yo en medio, que es el por defecto. Ahora lo voy a dar a alto. ¿Has notado alguna diferencia? Se me escucha después. No, igual es porque no tienes... No, igual es porque no tienes mucho ruido de fondo, pero eso... Para la gente que tenga ruido de fondo... Ahora mismo... ¿Veis que estoy hablando, vale? Ahora no te lo digo. Ahí. Lo estoy viendo por OBS. A. E. I. O. U. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vale, ahora mismo está muteado en Steam. ¿Eh? Vale. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Vale, pues en cuanto a esto ya veis que no ha habido especialmente mucho delay. De hecho, hemos estado hablando todo el resto de la conversación. Ahora se ha desconectado de la llamada que justo estaba... Digamos que la llamada estaba iniciada, ¿vale? Pero yo me he salido. Como veis estaba ya la... O sea, estaba al mismo nivel que Discord en cuanto a la atención. No había ninguna diferencia. Toda la conversación la hemos estado haciendo con... O sea, directamente llamándonos por aquí. No hemos probado todavía el canal de voz, ¿vale? Pero según lo que he visto no se puede editar el ancho de banda, que es algo de lo que se puede editar en Discord. Tampoco el número máximo de personas, que no sé cuánto será el máximo. Vamos a ver si puedo entrar ahora. Chat rápido. Esto es un chat de texto, ¿no? Para dentro de... Voy a mutear esto un momento. Vamos a hacer así, por si acaso. Parece un chat de texto... Para la gente que no tenga micro. Eso es muy interesante. Parece ser que podemos usar este chat en vez de tener que usar un chat dedicado de texto para hablar con la gente, ¿no? Sí, efectivamente el chat rápido se mantiene. Y los mensajes se volverán cuando el canal de voz se ha eliminado. Eliminado. Quiere decir que si salgo y vuelvo a entrar, se mantienen los mensajes, ¿vale? Eso no es lo que yo pensaba. Vale, parece ser que esto está pensado para... Para ser un chat temporal. No está pensado de la misma manera que Discord. Vamos a ir a Discord un momento para mirar una cosa. Discord, como veis, este es mi canal de Discord del servidor, ¿vale? Tengo un par de canales más por aquí y todo eso. Esto está pensado como para... Bueno, yo aquí lo he pensado, ¿no? Como un foro. Un foro en el que la gente me pone circunferencias, en el que me preguntan cosas sobre hardware, cosas sobre anime, un canal privado para la gente de... Para preguntar cosas a la gente de Twitch, un canal en el que recomiendo vídeos y todo eso. Y los demás son canales concretos para jugar a juegos, ¿vale? Por si acaso hay... Por si acaso hay un juego concreto al que queremos jugar, ¿no? En este caso parece ser que no. Parece ser que los canales de voz y de texto, por lo menos, están pensados como para ser algo temporal. Bueno, de texto no creo, porque de texto está... Está puesto igual que en Discord, sería de la misma manera. Tampoco hay mucho que editar, no se pueden anclar mensajes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a los canales de voz, parece que está pensado para que simplemente terminas de jugar o lo que sea que estás jugando y hagas eliminar el canal y ya lo tendrías. No está mal porque se pueden crear canales de voz bastante rápidos, simplemente dándole al más. Sí, efectivamente. Cuando creas un canal extra y no hay nadie en el canal anterior, simplemente se borra. Y si yo ahora hago... O sea, cierro esto y le doy aquí. ¿Se mantiene ese chat? No se mantiene ese chat. Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Te pone la información del grupo. Vamos a ampliar esto un poquito. Te pone la información del grupo en el chat este, por ejemplo, si nosotros en vez de quererlo así en grande, vamos a ponerlo así, lo queremos separado, ¿vale? Pues te pone la información del grupo, aquí en pequeñito, y puedes ver en qué canal estás conectado. Si quieres desconectarte rápido, mirar el chat rápido, por ejemplo, también. Vamos a volverlo a poner así, ¿vale? Que me gusta más. Muy bien. Lo tengo todo más acopladito y todo esto. En los grupos, como veis, podemos tener varios chats de grupos. Están aquí para separarlos. Un momento, a ver si puedo. No, como no tengo más, no me pone, ¿no? Podemos crear varios chats de grupos. Ahora sí, por ejemplo, ¿qué o tiene? Es que nadie más tiene. Bueno, puedo darle una invitación a él. Nada de este, nada. Podemos crear otro chat, ¿vale? Y podemos tener los chats que no sea. Por ejemplo, nos pueden invitar a un chat, pues los tendremos los chats de grupo aquí. Los gente que tenemos sin conexión aquí, la gente conectada aquí, podemos todo ponerlo. Y también podemos añadir, un momento, podemos añadir a alguien para un acceso rápido, ¿vale? Si hablas mucho con una persona, por ejemplo, podemos añadir aquí a la gente con la que más hablemos, ¿vale? Y simplemente cuando le damos un clic, pues se abre un pequeño chat para hablar automáticamente con esa persona. Podemos cerrarla como si fuesen pestañas de un navegador. Añadir los favoritos. También se añaden los grupos aquí. Muy bien, vamos a quitarlos a los que acabo de añadir. Un momento. ¿Vale? Se añaden los grupos también aquí, como si fuese el mismo Discord. Y también tenemos emojis. Los emojis se consiguen con las insignias, ¿vale? Esto los tenéis también en el chat anterior. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora no es un chat que da puto cáncer. Así que ahora los emojis son útiles. Podemos poner los emojis, igual que en Discord. Y no tenemos que pasar por el coñazo de agregar una imagen, ponerle nombre, ponerle el nombre que va a ser del este y todo eso. Así que, muy bien. Y aquí tenemos los enlaces de invitación. ¿Vale? Como veis hay dos enlaces, o sea, tres enlaces, perdón. Uno que no caduca nunca. Otro que he creado antes, bueno, porque estaba testeándolo como funcionaban los de los roles. Podemos eliminarlos, ¿vale? Así. Y este lo mismo. Bueno, he pasado el que no caduca nunca, lo he pasado por Twitter, ¿vale? Así que si le dais, os voy a enseñar qué es lo que ocurre. Si nosotros nos vamos ahora aquí, vamos a darle a pegar y a crecer. Como veis, se ha enviado una información aquí. Y como veis, nos invita al chat de grupo. Esto ya es Steam. Así que le damos a ir al chat de grupo. Y pues nos meten en el chat de grupo. Básicamente podemos gestionar esto como si fuese un servidor de Discord. No de la misma manera porque está bastante más limitado. Pero está muy bien. Teniendo en cuenta lo que era antes esto, está muy, muy, muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo probéis si queréis. Está en Steam. O sea, está en Steam ya si activáis la beta. Así que nada, espero que os haya gustado. Y adiós. Chao.